¡Eso! ¿Qué puedo hacer si me damos paciente? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este cerco, cerco corazón me sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este cerco, cerco corazón me sigue queriendo Sin tu amor yo no puedo más sin vivir Sin tu amor yo no puedo más sin vivir Sabiendo que eres de otra mi alma está muy triste Pero este cerco, cerco corazón me sigue queriendo Sabiendo que eres de otra mi alma está muy triste Pero este cerco, cerco corazón me sigue queriendo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.